Gaby, te felicito, no eres la mamá, pero te veo hoy como mamacita, maravilloso. Hasta que llegó, hasta que llegó la danza, te han mejorado, te han mejorado, tienes el ritmo, tienes la actitud, pero... Obviamente, ayer tuvieron un día difícil, pero ¿saben qué? Sin palabras lo van a demostrar. Vamos a los ensayos. Me gustó, creo que no le sacaron el provecho suficiente. Estuvo feyito, feyito, feyito. Me siento optimista, la verdad. ¡16 puntos! Claro que no los merecíamos porque no estamos dando el 100. Hoy me sorprendió mi novia Lupita. Yo estaba bailando y de repente volteó la silla y quedé como en show. Mamá, maniquí. Vamos a bailar salsa. Salsa. Mi compañero estuvo en terapia. Tengo muchas ganas de quedarme aquí. Me están sobando la rodilla, los tubillos, los hombros. Lo hemos ensayado de todo corazón y solamente yo les pido a ustedes que nos den una oportunidad. Y ahí están ellos, muy concentrados como yo, Gaby y Mediometro a su señal y estrellas a bailar. Ahí estás dándolo todo medio metro con Gaby Ramírez. Después de esa lesión, nos encanta verte bien, Lalo. Qué bueno. Véngase, por favor, Alina de Jueces. Andrea Legarreta, te vi gozosa con el número. Estoy gozosa. Es un buen viernesito para bailar sabroso. Gaby, eres una gran compañera. Eres una chava con una gran actitud. Me encantó como ayer lo dijiste, no soy su mamá. Para estarlo cuidando, pero sí aconsejarlo. Y sacaste lo mejor de él. Porque sin duda, Lalo, parece que de ayer a hoy ya no tienes nada. Y te veo muy feliz, con mejor actitud, más dispuesto. Ayer yo pensé que te ibas a quedar dormido en la silla. Y la verdad es que sí hubo una gran mejoría y los felicito. Maestro Roberto Mitsuko. Gaby, te felicito. No eres la mamá, pero te veo hoy como mamacita. Maravilloso. Hasta acá llegó, hasta acá llegó la danza. Te has mejorado, te has mejorado. Tienes el ritmo, tienes la actitud. Pero no ha habido una mejoría en la calificación. Lo siento. ¡Latin! Definitivamente a medio metro tienes mucha chispa, pero se necesita más para conquistar al público. Hubo varias evoluciones donde vi que Gaby salía y entraba sola. Y tú necesitas ser la guía. El hombre es el que lleva a la mujer. Y por otro lado, te vi hace rato en el vestidor bailando. Y yo dije, ojalá y bailes en la pista de baile, porque no puede ser que sí bailes en el camerino y en la pista de baile no. Y definitivamente me gusta verte más, bailar en la pista de baile que arriba de una silla. Bien. Maestra Emma. Pues yo sigo pensando que está muy deficiente, aunque yo sé claramente que está en rehabilitación ahorita. No es suficiente para mí la salsa, no tiene ni el ritmo, está muy plano toda la salsa. Se tiene que corregir muchísimo, muchísimo lo que es la coreografía, lo que es la conexión, la coordinación, el ritmo, posturas, estilo. Son muchas cosas las que hay que trabajar y no nada más es mover de un lado para otro y llevar un mismo tiempo y un mismo suzonete. ¿Albertano? Sí, medio metro, ¿cómo te sientes de tu rodilla? Ya mejor. ¿Te sigue doliendo? Sí, porque ahorita me sobraron y me puse la venda apretada. Bueno, pues muchas felicidades porque a pesar de ello le echaste mucho jicamo, le echaste muchas ganas, estuviste muy sonrisiente. Nomás ten mucho cuidado de no mirar hacia el piso porque de repente estabas mirando al piso y no a tu pareja y si no tienes que mirar a la pareja, trata de mirar hacia las cámaras, que es a donde está el público que te va a dar tus votos. Por otro lado, se me hizo muy divertido, lo hicieron con mucho jicamo, con mucha soltura, pero coincido con algunos comentarios de mis compañeros. Cuiden sus líneas, sus brazos, que estén bien estirados, porque la salsa también tiene que ver con elegancia. Salé, muchas gracias. Y ahora sí vamos con calificación. Mi Andy Legarreta. Yo la verdad es que no quisiera porque luego sucede que llegan las otras parejas que luego traen más jicamo y eso y no quisiera apasionarme. Sé que pueden mejorar mucho, pero estoy siendo objetiva y creo que es un seis. Maestro Roberto. Como ahijado mío, quiero decirte una cosa, tienes que tener mejor desempeño. Cinco. ¿Latin? Tomando en cuenta que sigues en terapia, que no estás al 100, pero lo vas a estar primero, Dios. Seis. Maestra Ema. Maestra Ema. Cuatro. Albertano. Un siete. Que nos da de calificación, nos da un total de 28 puntos. 28 puntos. Vamos a pedir votos, chicos. Pidan muchos votos. Todavía se le ve que viene cojeando a mi querido Mediometro. Vamos a ver a Gaby también. Que pidan votos. Y recuerden que ahí es decisivo y una pareja se va y no queremos que sea Gaby y Mediometro. Y solamente ustedes lo pueden lograr. Pidan votos. Sí, sí, sí. Por favor. La verdad le hemos echado muchas ganas. Lalo está muy contento. Yo también. Así es que ojalá y nos puedan ayudar para continuar aquí en las estrellas de la denuncia. Voten por nosotros, amigos. Voten, voten, voten ya, voten ya para que nos salven. Bueno, y agárrense. Exacto, porque ustedes de seguir en la competencia, su próxima canción será Detrás de mi ventana de Melina León.